¡Grabación ha comenzado! Entonces, para el CrossRab, lo que tienes que entrar es en esta parte. Y si te das cuenta, aquí hay una opción que dice Módulo de exportación de CrossRab. Si le das clic ahí, nos va a abrir aquí una ventanita. Aquí en los ajustes, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a pedir los datos que te proporcionaron. Ahorita, bueno, yo obviamente en esta revista de ejemplo le puse datos ahí, le pusimos datos de cómo. Pero ustedes tendrían que meter sus datos. Hola. Sí. Se perdió la parte inicial de la presentación. No se miraba las imágenes. Me quedé en la parte de herramientas, importar, exportar. Ah, herramientas, importar, exportar. Voy a volver a entrar. No sé si ahí se ven las opciones. Sí, ya se ve. En este que dice Módulo de exportación de CrossRab. Ajá. Entras ahí. Y te va a cargar esta pantalla que dice Módulo de exportación de CrossRab. Y te va a mandar a la pestañita de ajustes. Ajá. En esta pestañita te va a pedir que ingreses tu nombre del depositario, que en este caso sería lo ideal el nombre de la revista. El correo del depositario. O sea, igual también lo ideal es que sea el nombre del correo electrónico de la revista. El usuario y la contraseña que les mandó CrossRab. Aquí te está pidiendo. Bueno, aquí nosotros no lo tenemos así, pero ustedes tienen la opción de que CrossRab deposite de manera automática. Eso quiere decir que cuando ustedes hacen una publicación, el mismo JS se comunica a través del plugin con CrossRab y hace el depósito de los vehículos o manda a CrossRab y ya. Entonces esto se habilita. Y usar las pruebas, usar las API de pruebas. Ajá. Este es este, pues todavía está como que en pruebas. Este realmente ahorita no te recomiendo. Porque todavía está como. ¿No? Entonces básicamente es como una comunicación. ¿Ya? Pero realmente ahorita no lo considero. Bueno, no lo aplicaríamos. Ajá. Adicionalmente a esto que tú estás haciendo para comunicarte con CrossRab, tienes que indicarle cómo quieres que sea la estructura de tu código. Ajá. Con esto me refiero a que entres aquí a esta parte de ajustes, de ajustes del módulo DOI. Y aquí te está diciendo que configures el DOI para poder administrar los DOIs en la S. Ajá. Es decir, tú le vas a indicar al plugin a qué elementos de tu revista le vas a asignar. Oye, tienes la opción de asignarle DOI a los números, a los números de manera completa, todo un número, a solamente artículos y las galeradas. ¿No? Puedes usar uno, dos, o tres, o ninguno, que obviamente no. Ajá. Entonces, por lo general, todas las revistas solamente lo asignan a los artículos, ¿no? Allá depende de cada revista, como se lo quieran ustedes. Ajá. Ajá. Te pide el prefijo DOI. Acordémonos que el cross-rep se compone de dos cosas. Que es el prefijo, que es el que les genera de forma automática cross-rep, y que es el que también ya debieron de haber enviado a tu revista. Y nos pide el sufijo, que es decir, una serie de caracteres que se van formando a través de lo que nosotros requiramos. Ajá. Por ejemplo, si tú, en este caso que nosotros tenemos activo, que sea solamente para artículos, lo que va a hacer el módulo es formar esta cadenita de la estructura del sufijo. Si te das cuenta, tiene aquí un asterisco J, digo, perdón, un porcentaje J, con el volumen, un porcentaje BI, porcentaje I y porcentaje A. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando OJS se estructure el sufijo, va a jalar, al ponernos el porcentaje J, me va a jalar el nombre de la revista, es decir, te voy a poner un ejemplo más claro, voy a entrar a una revista, que si le funcione, para... Para que vayan viendo la diferencia de cómo... Mira, por ejemplo, esta revista aquí tiene su sufijo. Ajá. Cuando se refiere al porcentaje J, quiere decir al porcentaje a la abreviatura de la revista. Si te das cuenta aquí en la... Está poniendo cuál es el nombre de la revista. Entonces, ese nombre lo va a apuntar aquí. Ajá. Posteriormente, ellos tienen aquí el año, el volumen, el número y el ID que tiene ese artículo de manera interna y que ese ID se lo genera también. Ajá. Entonces, a eso se refiere en esta cadeneta de signos, ¿no? Es la forma en cómo se va a estructurar el sufijo de DOI. Lo recomendable y para un tique base como que empezando en este tema es dejar los patrones por defecto. Ajá. Porque si de repente ustedes quieren manejar otro o crear sus propios códigos, podemos correr como que el riesgo de que no van a tener la misma estructura. Por ahí se nos va a perder un valor, ¿no? Y que después vaya a haber errores cuando se llaman de acroces, de metadatos y demás. Entonces, yo ahorita te recomiendo que utilices los valores por defecto. Ajá. Y cuando ya los tengas, nada más es... Si ustedes quieren ahorita asignar a los números anteriores, a los artículos anteriores que ya están previamente publicados, pues asignarlos DOI a esos números, a esos artículos anteriores. Y si no, pues ya se van a ir asignando a partir de ahorita que... Tú lo configuras. ¿No? Y es así como se configura. No sé si... Sí, muchas gracias. Me ha quedado clara la explicación. Ok. Perfecto. Entonces, este... Perdón. Perdón. A ver, vamos a ver quién más está aquí en nuestra lista. Ricardo. Hola, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Yo tengo aquí de que me... Que nos preguntas de qué se trata. Gracias por el alcance. ¿Tienes esa duda? Pues sí. Lo que pasa es que como en el... La encuestita vi que era básico. Pues la verdad, la verdad, ya estoy trabajando con esa plataforma. No sé cómo llamarle. Pero a mí me asignaron una ruta en donde yo subo los artículos que... Corrítico, soy corrector. Pero pues esa ruta yo la memorizo. Nada más es cuestión de picarle al upload para subir artículos o descargarlos. Y ya, pero es una ruta de mecaniza y no requiero de más. Pero sí me gustaría saber bien que como desde cero, ¿qué es el OJS? ¿Qué se trata? ¿Para qué sirve? Y todo ese tipo de cuestiones. Porque es básico realmente. Ok. Pero esa ruta que te dan es de un OJS o es otra plataforma distinta? Sí, del mismo OJS. La revista es acta universitaria. Es de la Universidad de Guanajuato. Y utilizamos esa plataforma. Pero pues a mí me dan la ruta de dónde cargar. Ah, ok. Y más, por eso quisiera saber más. ¿Perdón? Ah, me parece. Acta universitaria porque todavía tenía... Creo que sí. Ajá, que me parece que sí. Bueno, pues ¿qué es OJS? OJS es un gesto creado por PKP. Voy a entrar a la página de PKP. Ok. OJS es un gesto creado por PKP. Que la finalidad que tiene es precisamente, se dieron en la necesidad hace, no sé, unos ocho años, una cosa así, de crear algo, algo más automatizado para poder generar y facilitar el trabajo de los editores, para poder publicar, para poder llevar el proceso de forma más, pues sí, más fluida. Y a que aparte se pudieran compartir esa información con otras personas, ¿no? De forma más amigable, más, pues a la mano, ¿no? Para que lo pudieran consultar. Entonces, ¿cómo funciona OJS? OJS permite a los editores llevar el flujo editorial desde cero. Es decir, desde que recibe el autor, envía su manuscrito, desde que pasa por las fases de revisión, asignación de árbitro, de varios de revisión que generan ellos, pues intercambiar con los autores, los lectores y el lector las diferentes versiones cuando haya cambios, podemos pasar, subir las versiones de corrupción y la corrupción ya final de maquetación para llegar finalmente a lo que OJS se llama como Valeradas, ¿no? Que ya es la versión final que va a ser pública finalmente hacia el lector. Entonces, OJS facilita toda esa tarea y el flujo de trabajo. Obviamente, tienen que, pues intervenir todos, ¿no? O sea, los autores de árbitros, revisores, todos los que manejan lectores de sección. Sí, tienen correctores, tilos, maquetadores, ¿no? Y también nos ayuda, bueno, al menos ahorita ya en la vez, a tener como un sitio web de lo que es la revista. Porque no solamente es poner los artículos y ahí no, podemos tener la historia de lo que es la revista, una visión de sus políticas, el consejo editorial, información, avisos, todas estas cosas y se integran todo en un solo lugar. Ajá. Y la intención es que precisamente todo esté ahí integrado en un lugar porque mucho a mí, o hace años, o hace un tiempo, pues todo era a través de correo electrónico, ¿no? De que, pues se recibía el manuscrito y luego se pasaba por correo electrónico al revista y, pues, la intención es que a través de esta plataforma todo se concentre en un lugar para que no suceda de que, oye, pues ya se fue el lector y se llevó sus correos, ya que no quedaron las versiones y ahora hay que volver a pedir y hay que volver a cargar y hay que volver a investigar donde quedaron las cosas, ¿no? Entonces, la intención de OJS es precisamente concentrar todo en un lugar para facilitar el trabajo y llevar un flujo de editorial correcto, ¿no? O sea, los pasos que se deben de seguir. Obviamente, OJS maneja el proceso como si tuviéramos, o sea, está pensado para un equipo muy grande, ¿no? De que existan editores, editor de sección, corrector, pero yo entiendo que hay muchas revistas que a lo mejor el editor es el que hace absolutamente la función de editor, de editor de sección, de corrector, de maquilador, ¿no? Pero se puede adaptar. O sea, muchas revistas han adaptado su flujo de trabajo a cómo funciona OJS, que es una gran ventaja, ¿no? No es totalmente cuadrado de que, pues, funciona así y si no tienes un corrector de estilos no va a servir, ¿no? O sea, simplemente sabiéndolo utilizar con los roles correctos y con las configuraciones que se adapten, se adaptan bien a las revistas, ¿no? Ya, ya, ya me quedó claro. Entonces, es una plataforma para mejorar el flujo del trabajo que usted dice. Intel, pues, está usado por muchas diferentes publicadoras. Exactamente. Ok. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Omar. Ahora tenemos a... No sé si ya Johnny nos puede escuchar. Parece que no... Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la atención. Disculpa, es un momento, salí un rato. La misma preocupación de... Sí, del colega anterior. Ya que yo recién estoy empezando en esto. Pertenezco a un grupo de colegas, docentes universitarios que estamos promoviendo una revista. Ya tenemos ya la inscripción en CrossREP. Entonces, quería saber cuál es el proceso para poder obtener o acceder a la plataforma de OJS en nuestra revista. Y, a tal manera, esto nos facilita, ¿no? Por lo que he podido escuchar, nos facilita bastante el proceso editorial. Sí. ¿A todo el mundo? Hay costos, procedimientos, donde hay que recurrir. ¿A todo el mundo, entonces, no maneja OJS? No, no, no. La revista solo tiene CrossREP y estamos inscritos en algunas bases, ¿no? Pero recién está empezando, tiene recién un año. Ah, ya. Ok. Pues, mire, hay muchas cosas. Bueno, ahorita ya escuché un poco para qué nos sirve, pero OJS. Entonces, si ustedes están considerando ya adoptar OJS, tienen que considerar varias cosas. De inicio, OJS es un software de código abierto. Quiere decir que ustedes lo pueden descargar de manera libre, lo instalan y pueden empezar a hacer uso de él, ¿no? Esa es una súper gran ventaja, ¿no? Porque habrá plataformas que les cobren anualidades, que les cobren licencia y demás. Esta plataforma es de código abierto. ¿Dónde pueden entrar? Como les comentaba hace ratito a William, a nuestro compañero Ricardo. Pueden ustedes entrar en la página de PKP, en la parte de software de OpenJourmar Systems. Y aquí en la parte de descargas, aquí es donde ustedes pueden empezarlo a descargar. Van a encontrarse, vienen los recortes técnicos. Les voy a poner en el chat el link de descarga, para que lo puedan tener ahí a la mano. Ana Julia, no sé si ya me escucho bien. No sé si ya... Ok, entonces ahí está el link de donde pueden ver los requisitos técnicos, ¿no? Y aquí está el link donde pueden ustedes descargarlos. Es importante que sepan que ahorita la versión más estable es la 3.1.2. Ahorita ya están sacando ellos la versión 3.2, pero aún están en fases de prueba. Están sacando... Pues actualizándole, poniéndole mejoras. Entonces, ahorita lo más recomendable es instalarla 3.1.2. Pero también es importante que ustedes, como institución, no nada más aventuren ahí a instalarlo ya, ¿no? O sea, deben de tener un plan. Con un plan me refiero a que, primero, pues técnicamente, deben de tener contempladas estas características, ¿no? Que deben de tener con un equipo, ya sea un servidor que les proporcione la institución de ustedes o contraten un servicio externo. Pero deben de asegurarse de tener el equipo necesario para poderlo instalar ahí. Ajá. El paso dos es hacer... es un plan de trabajo, ¿no? Un plan que implique... ¿Qué implica? Pues, no sé, tal vez su revista, no sé, a lo mejor lo tengan ahorita en algún... Pues, no sé cómo lo publican, si lo tengan en HTML, por una página en HTML, si los artículos los tienen ya en un formato PDF o en el mismo HTML. Como que armar, ver cómo lo tienen ahorita para poder empezar el proceso de migración. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues, si... Obviamente, al instalar OJS, el genero datos, donde va a separar precisamente los metadatos, ¿no? O sea, el título, los actores, el resumen, las referencias, las reseñas, ¿no? Ver cómo ustedes tienen ahorita toda su información, en qué formato lo tienen. Y, entonces, sí, comenzar a pensar y a planear todo lo que es el proceso de migrar o de instalar OJS3. Ajá. Es un proceso que no es, este... Bueno, depende mucho cómo tengan ahorita su información, pero no es muy rápido, ¿no? De manera personal, pues, sí tardarán. Yo creo que mínimo unos... Pues, si son nuevos y nadie lo ha utilizado, unos... Cuatro meses, tres meses en lo que se ambienta, en saber usar la plataforma, en cómo migrarla, en cómo, este... En convencer un poco también que luego se cuesta un poquito a los autores a empezarla a usar. Hay revistas que mejor le deciden empezar a usar los editores nada más, y cuando están súper seguros de usarla, pues, ya animan a todo el resto de mí, ¿no? Eso es, este, lo que deberían de considerar de primera instancia, pero sí es muy bueno poderlo migrar, ¿no? Precisamente para evitar eso de que esté en otros lugares la información y demás. También puede encontrar... La ventaja que ofrece PKP es que tienen una comunidad que actualmente ya está en español. Usted puede entrar a la página de PKP en el... Simplemente con que busque, aquí en Google... Con que busque PKP Forum... ¿Ustedes pueden entrar a la página de PKP Forum? Ajá. Ustedes pueden entrar sin problema. Y existe... Toda la parte de los foros, ¿no? Estoy buscando la de español. ¿No? ¿No? Aquí están todos los foros y también PKP ofrece muchas herramientas o cursos que son gratuitos. Tienen material gratuito. Ajá. Pueden ustedes entrar. No hay problema de descargas. No se preocupen en que les van a esperar por consultar el material. Pueden encontrar, este... De hecho, tomar cursos en línea en PKP School. Aquí en PKP School ya hay actualmente dos cursos que yo creo que les ayudarán muchísimo para poder, este... Comenzar a utilizar la plataforma, ¿no? Que es el de configuración de una herramienta y el flujo de trabajo. Ustedes podrían tomar esos cursos. Los cursos son de acceso gratuito. Les ponen materiales, videos, lecturas que ahorita ya también están en los... Y les pueden beneficiar mucho para que ustedes inician con esta... Con esta aventura, ¿no? De poder conocer cómo funciona, de conocer la interfaz, tanto la que ve realmente en los usuarios como la interfaz administrativa. Entonces, este... Les voy igual a poner aquí la liga de PKP School, donde ya van a poder encontrar el material. Entonces, ahí, eso es lo que yo les recomendaría un poco para poder empezar a migrar, ¿no? Empezar a documentarse ahí en PKP y, pues sí, tener un plan de trabajo, ¿no? Básicamente, técnicamente, convencer al equipo editorial. Y ustedes van a poder ir armando un equipo, pero yo creo que es muy bueno que hagan esa migración. Aunque empiecen a buscar esta forma de comenzar el flujo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la atención. Sí, de nada. Bueno, de las personas que estaban aquí, este, en la... En los formularios creo que no, no hay más. Entonces, voy a comenzar con las que me están poniendo aquí en el chat. Bueno, Jorge ya le aclaramos la duda de... ...del DOI. Jorge Massa, ¿verdad? Hola, Jorge. Hola, Jorge. ¿Sí me escuchas? Ah, ok, hola, hola. Este, me estás preguntando en el chat, implementar el DOI. Ah, bueno, no sé si entraste al... Desde el comienzo, te expliqué un poquito, bueno, cómo configurarlo. Hola. Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. No, sí, este, bueno, eh, bueno, tenía en sí, en concreto, esas inquietudes. No, no pude ingresar desde el inicio, pero, pero bueno, es así que sé que el DOI, pues, es a través de Crossrail, una suscripción. Este, bueno, y quería ver si es que había quizás alguna guía, algo para ya implementar estos, estos DOI dentro del sistema, o hay que instalar algún plugin, alguna, algo adicional dentro del OJS. Y bueno, y la otra pregunta era un poco, este, cómo poder integrar esas, estos indicadores para poder medir. Y he visto en algunos OJS que implementan cross, para poder, este, tomar una medida de descarga, de compartir, de ver, no sé, o sea, algún plugin para buscarlo, o puede integrarlo dentro de la plataforma. Y la tercera era, cómo agregar un nuevo, una nueva forma de publicación en HTML. O sea, no, no, no he indagado mucho en ese tema, pero he visto muchas revistas que tienen el PDF, el HTML, el EPUB incluso. O sea, no sé si es como una extensión adicional, desde el Word se puede hacer, desde el InDesign. Entonces, más o menos quería saber un poquito de eso. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Pues mira, hemos a, me voy a regresar un poquito, perdón para los demás, pero me voy a regresar un poquito para lo del DOI. Les comentaba hace ratito a otro, que nos preguntaba lo mismo, del DOI, pues lo que le comentaba a él era que, bueno, obviamente ya hace su suscripción a Cross, le sale un usuario, una contraseña, y tú me preguntas si hay un plugin. Sí lo hay, pero ya viene por defecto en OJS cuando tú lo instalas. Ajá, perdón, se me olvidó, ¿utilizas OJS3, verdad? Este, no, o sea, tenemos la versión 2.7, creo, no hemos mirado todavía la 3, incluso también es ver si es que es necesario hacer una actualización, o también se puede agregar a las versiones anteriores, porque no hemos actualizado a la 3 todavía. Ah, ok, el DOI sí se puede, en el, en el 2 no hay ningún problema, nada más déjame buscar una revista con, con el 2, para que veas dónde es, es similar a la versión 3, donde existe, igual, igual que en la versión pasada, hay un, un plugin que ya viene instalado previamente en OJS. Ajá, ese plugin, simplemente le tendrías tú que ingresar los datos del usuario y la contraseña que te mandó. Ajá, para entrar ahí tú debes de entrar, bueno, a diferencia del OJS3, el OJS2 te manda como que diferentes pantallas de acuerdo a tu perfil. Tendrías que entrar como gestor. En, me parece que es importar y exportar datos. Y acá está, módulo de exportación CrossRef. Y te da la opción de configurar el plugin, que ese ya viene instalado, no tienes que instalarlo, no tienes que ponerle nada. Y aquí configuras, el, metes los datos de la revista, el usuario y la contraseña que te mandó CrossRef. Y luego, aquí a diferencia del 2, tienes que volver a entrar al módulo de exportación. Déjame, recuerdo un poquito, es que ya hace mucho que no me manejo esta versión, está lo de los... Me parece que es aquí, módulos del sistema. Para poder meter o indicarle a OJS, cómo quieres que se estructure o cómo quieres que se maneje la estructura del DOI, Tendrías que entrar, igual como gestor, en gestor de módulos, módulos de importación y exportación. Y aquí está el módulo de exportación de CrossRef. En configuración. Ay, me dio lo mismo. Déjame, acuerdame dónde es que la verdad es mucho que no utilizo el OJS2. Gracias. 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 que hay que ser en dos lugares a defensa de JC3, aquí tienes que entrar a dos lugares diferentes, el primero era entrar como gestor, en importar, exportar ahí configuras el usuario y la contraseña y para poder indicarle a ojc la estructura de tus DOIs, tienes que entrar como gestor, gestor de módulos, en módulos de identificador público cuando tú entras ahí vas a encontrar el de configuración del módulo DOI y ahí está la misma pantalla que hace ratito mostré donde tú le vas a indicar a qué elementos de tu revista le vas a configurar el DOI, ya sea el número completo solo artículos galeradas, o sea los PDFs a los HTML, XML o a los artículos, archivos complementarios, si es que tu revista los tiene, cuando tú te contrataron el crossref les dieron un prefijo ajá, aquí es donde meterías tú el prefijo y ojc te pregunta cómo quieres que sea la estructura de tu DOI porque el DOI se conforma de dos partes de un prefijo y de un sufijo ajá el prefijo de lucha te lo dan pero el sufijo es el que él quiere saber cómo tú lo quieres implementar ¿no? yo recomiendo que ahorita que es nuevo utilicen el predeterminado que para artículos nos está diciendo que después del prefijo nos va a poner en este caso el nombre de la revista el volumen el año y el DOI es decir que era como aquí ese es el nombre de la revista aquí está el año el volumen el número y el ID que le da de manera interna ojs a los artículos ajá entonces es ahí donde tú lo puedes configurar y quedó clara esa parte ok ahora lo que me preguntas de cómo poner métricas en ojs2 pues no hay como muchos plugins es que ahorita hay varios pero son para bueno hay dos de hecho una parte que tenemos para el ojs3 el ojs2 no hay como muchos déjame recortar ahorita empezar a recortar si hay algo que te pueda ayudar para esta versión para que yo te pueda indicar cuáles son ahorita te lo y me preguntabas de cómo implementar el html pues primero lo que tienes que hacer es no es que ojs te deje la tenga una herramienta que él solito haga y genere los html los xml y demás ese tipo de trabajos así como en el pdf tú lo tienes que trabajar con un software externo en caso de los html pues precisamente un editor de html pero es muy recomendable que cuando tú generes un html también desarrolles tu hoja de estilos ¿para qué? para que pues cuando se despliegue pues tenga el título o así que con el color el título no sé en tamaño 12 que los textos estén justificados en letrarial ¿no? por ejemplo ¿no? se me ocurre y además pues obviamente cuando tú tienes html te pide las imágenes y es que las tienes de manera externa ¿no? te pide las imágenes que se van a mostrar dentro del html tienes que tener básicamente esas tres cosas ajá lo trabajas por fuera y demás y lo que tienes que hacer es entrar a OJS como si fueras un editor y subirlo ya a una galera por ejemplo aquí yo puedo entrar voy a entrar como un editor y y ya cuando tú eres editor lo que puedes lo que tienes que hacer es irte a los números casi a un número anterior al número o al artículo que tú lo quieras este ingresar el html y ya en la parte de galeras ya lo lo subes te vas a la pestaña de editor aquí en las galeras en esta parte de cargar archivo le dices que vas a hacer una galera examinas ahorita no lo voy a hacer para no afectar esta revista pero lo que tendrías que hacer es buscar ya en tu computadora el html y cuando cargas el html el mismo OJS te va a pedir la hoja de estilos y las imágenes y ya lo publicas es así como se puede hacer pero no es que OJS ni la versión 2 ni la 3 nos permita tenga una herramienta para generar dentro de él las galeras ni los pdf ni los los pdf normalmente lo hacen por fuera en InDesign los xml tal vez utilizan la herramienta del markup de cielo no puede ser y pues para los html pues con un editor obviamente el conocimiento en html para poderlo generar no sé si tengas una alguna pregunta al respecto hola una consulta y como es que trabajarías las imágenes de que se van a insertar en el html cuando tenemos un editor de de html bueno es que normalmente se utiliza por ejemplo es que depende de cada quien pero pueden utilizar por ejemplo yo aquí tengo aquí abierto el Dreamweaver que es de adobe tu va esa es una buena herramienta nada más que es de costo pero vas generando el html y generas una carpeta dentro de la carpeta tú nada más creas en un editor de imágenes las imágenes y dentro del html las mandas a llamar con la etiqueta de img las mandas a llamar entonces tú le indicas en qué en la estructura del html con la etiqueta img le indicas en qué parte va a aparecer la imagen y entonces ya toda esa carpeta va en la carpeta va el html las hojas de estilo y las imágenes y cuando las subes al html a lo js por eso te pide esas tres cosas bien la carpeta podría ser también factible subir esas imágenes a un servidor ¿no? ajá aunque yo recomiendo subirlas igual a js porque puede pasar de que pues al momento ya alguien se cae en el sitio donde sacamos la imagen y pues ya no va a aparecer y va a marcar error ¿no? entonces lo recomendable sí sería poderlas tener ahí junto con el html e irlas almacenando en nuestro ojtml obviamente no vamos a hacer imágenes súper pesadas porque hay que estar conscientes de que como es web no necesitamos una imagen súper grande ni muy muy pesada para que no tarda el momento de desplegarse ¿no? entonces ni con grandes dimensiones ¿no? tal vez de unos 800 píxeles por mucho para que no se descuadren y se vea muy grandota ni se tarda mucho a descargar es una recomendación ¿no? lo ideal sería que estuvieran en el mismo js una consulta o sea me dices que en lo que es html podrías subir tú más de un archivo en el caso del html o sea subir también las imágenes o sea no es igual que en las galeradas en la galerada solamente te permite ingresar un archivo ¿no? pero si se tratara del html es que es que el html maneja las galeradas un pdf puede ser una galerada html es una galerada xml es una galerada entonces él detecta cuando tú le dices voy a subir una galerada él te pide el archivo entonces si subes un html él detecta y dice ah es un html entonces al ser un html él detecta o sabe que obviamente va a tener relacionado con las hojas estilo por eso es que te pide las hojas estilo y las los html digo perdón las imágenes si tú subes un xml también dice ah es un xml entonces a lo mejor tiene asociadas también imágenes cuando subes un html también te pide sus imágenes si tú le dices que vas a subir por ejemplo un video te va a decir pues puede ser que ese video esté externo entonces entonces él sabe y te pregunta si tiene una url o no quieres ligar nada o sea una liga de youtube por ejemplo entonces pero galeras a él le llama galeras a todos o sea ya es hecho una consulta este tal vez tal vez existe una guía de estilos para maquetar el html que establece ojs digamos el h1 para los títulos el h2 para los subtítulos o uno lo establece no no él se adapta al normal del html no es que sea un html especial para ojs no perfecto gracias gracias por la ayuda bueno entonces ya no tiene duda ¿verdad Jorge? no muchas gracias ok estoy viendo las demás mundos este ah Johnny nos preguntas que cuál es la relación o diferencia entre pkp index y pkp school pkp index así como existe precisamente lo que nos permite es una herramienta que ofrece pkp o sea pkp es como que la empresa ¿no? que creó ojs y tiene varias subdivisiones ¿no? entre una de esas es el pkp index esta es una herramienta que nos que nos permite simplemente agregar nuestra revisa a un índice más un índice es por ejemplo el cielo la tindex o sea todos los índices que normalmente las revistas a las que las revistas se inscriben pkp index es uno más de esos índices a los cuales podemos pertenecer ¿no? ustedes si ingresan te piden los datos de tu cuál es la temática y todas estas cosas que normalmente te piden los los envisadores y te inscribes y ya va a pertenecer tu revista al índice de pkp eso es una cosa y pkp school como su nombre lo dice es una escuela es donde ustedes pueden descargar recursos donde pueden ver videos donde pueden ver alguna ayuda de las preguntas que normalmente se hacen los usuarios que utilizan ojs esa es la diferencia hola una consulta yo quisiera indexar mi ojs a pkp solamente tendrían que proporcionar los datos de nojs si 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 te piden entras a pkp index voy a buscar la liga y normalmente te piden los este el nombre de la revista el iscn iscn el nombre responsable la temática la la periodista de la revista todos los datos básicos de la revista y te crean un nombre en una consulta eso siempre y cuando sea una revista pero si yo quiero indexar solamente mi ojs es factible lo que pasa es que como el ojs ya va ligado la revista entonces te van a pedir la url y la url es el ojs o sea ya perfecto y lo que pasa es que yo en la universidad tengo diferentes revistas de diferentes facultades pero algunas de repente no quisieran estar indexadas tendría que digamos indexar con alguna de las que quiera ajá es factible ¿están en el mismo js? ¿se refiere a eso? sí sí tengo revistas que digamos están indexadas en algunas otras plataformas y algunas que prefieren no indexar que son más internas digamos ¿podría hacerse esa diferencia? sí porque de hecho cuando usted ve la url por ejemplo aquí en esta en este ojs yo tengo dos revistas voy a entrar tengo la revista en la revista hola mundo ¿no? entonces cuando yo le doy clic en ver revista a en va a tener su propia url esta es la url que usted tendría que dar al momento de registrarse y ya no tiene nada que ver con la otra revista si nada más hola mundo se quisiera registrar nada más tendría que dar esta url y tampoco tiene nada que ver con el ojs principal ellos toman en cuenta toda la url entonces si ya no involucran y revuelven las demás revistas voy a disculpe ya ya nos indicó el procedimiento para indicar la revista PKP Index PKP Index presta algún servicio sobre medición de métricas acerca de los artículos de la revista o de la misma revista para ojs3 no pero hay una hay una herramienta para ojs3 que se llama paperbus esta es una herramienta que también ofrece PKP aquí también les voy a poner ahorita la url aquí en esta herramienta ustedes es un plugin que se descarga y lo pueden ustedes configurar ojs3 y está un poco enlazado con cross-rep para que funcione pues obviamente tiene que tener cross-rep y ahorita solo funciona a partir de la versión 3.1.2 3.1 me parece del ojs si tienen la versión 3.0 o anteriores pues no no va a funcionar pero les ofrece un poquito aquí aquí viene la documentación como instalarlo y demás y les ofrece este tipo de métricas de twitter de wikipedia para las descargas y demás ustedes lo podrían descargar ajá aquí lo pueden este aquí viene toda la documentación y todo lo que lo que tendrían que hacer ajá de hecho aquí está la 3.1 que es aparte de la versión 3.1.2 de la que de la que funciona ajá esa es una ya hay otra que se llama plum x esta es otra que se llama plum x que también nos puede desplegar un poquito las métricas igual ahí vienen las formas de hecho bueno aquí hay una revista más o menos espero que sea más o menos lo que necesite por ejemplo esta revista si la ya necesito esta es versión 3 y maneja cuando entras a cada artículo lo maneja así bueno ellos apenas tienen poco que le instalar por eso no me les muestra así poquitas estadísticas pero bueno es así más o menos como lo muestra este de plum x pero solo es para la versión 3 no sé si cuál era lo que necesitamos saber te la voy a volver a molestar nos acaba de mostrar una métrica de un artículo si es posible utilizando estas dos herramientas tanto de paper views y plum x sacar consolidados de métricas digamos a nivel de toda una revista o a nivel de un autor bueno es que ojo de esa parte maneja estadísticas internas o sea ustedes pueden este cortar estadísticas de descarga eso son básicas pero eso nada más lo ve el gestor de la revista no está así visiblemente para los usuarios y si les maneja les hace un excel y todo de todos los artículos de revisiones y demás pero eso sí si lo maneja igual a través de manera pero si es manera interna no es visible solo para el gestor exporta y se le genera un csv que puede visualizar perfectamente en el chat muchas gracias sí este por ello que está erica no sé qué duda tengas en qué te vamos a asesorar Jaime Julia Lume hola ¿cómo estás? ¿qué tal? hola hola buenas tardes mira en el OJS básico de tu presente taller parece súper interesante todo lo que nos estás brindando en realidad nosotros ya venimos trabajando con el OJ2.7 actualmente el área de sistemas está actualizando a la versión 3.1.1 bueno mi pregunta es yo no tengo experiencia en el OJS recién desde el año pasado estoy a cargo de la revista y bueno en cierta manera preguntaba pues algo básico por el taller que se presta para esto ¿no? entonces en este sentido quería saber pues para poder implementar entiendo yo la coyuntura de la forma como se está llevando el taller y te agradezco muchísimo este es digamos yo estoy ahora a cargo y por lo tanto necesito configurar porque lo que ha hecho el sistema es solamente dejarme la versión 3.0 ahí pero ya yo tengo que configurar lo demás entonces en ese sentido existe un procedimiento básico que me pueda orientar en que ya los autores puedan empezar a publicar sus artículos y puede bueno todo el proceso pero no estamos hablando de XMS en HTML estamos hablando del proceso básico de una configuración estandarizada ¿no? como si bien se viene trabajando estamos justo en ese cambio todavía no lo he visto la versión OJ13 entonces quería saber si hay un paso a paso algo muy general que me puedas orientar algún video que me puedas orientar por favor ya tengo acá la información que me has brindado del PKP School te lo agradezco y ahora me voy a poner en contacto con ellos también pero algo muy sucinto que me puedas orientar a algo así general de este procedimiento para dejarlo digamos una configuración básica ¿no? o sea tener ya listo para que los autores puedan empezar a escribir gracias si cuando los decías de recto en PKP School viene el paso de configuración ¿no? pero adicionalmente ustedes pueden entrar a las a las herramientas que también bueno nosotros normalmente apoyamos a PKP en opciones de guiarlos a través de esos cursos y hemos publicado varios videos a lo mejor te pueden servir un poco más porque pues bueno lo que viene en PKP School son videos que están traducidos y ya ¿no? no es lo mismo como interactuar con algún asesor o algo que estar ahí preguntando ¿no? entonces este voy a estoy buscando las ¿dónde están en PKP? bueno si no te voy a pasar estoy buscando ¿eh? para que porque si es un poquito un poquito largo o sea no es largo sino no si pero ahí se describe desde poner el nombre de la revista ¿cómo poner? si claro una vez implementado el OJ3 que muchos ya estamos con esa misma pregunta en mi caso nivel básico por lo menos unos videos como para yo orientarme en el próximo taller que creo que es en julio bueno tener ya un poquito más de experiencia y preguntar otras cosas más a mayor nivel ¿no? si aquí en este en youtube aquí está en youtube puedes buscar y por ejemplo aquí están estoy buscando hay esta esta que es PKP configuración de las revistas son 5 videos como de 2 horas aproximadamente tú vas a poder entrar cada uno y por ejemplo aquí está configurando la revista este está el video 4 de 5 ¿no? son 5 pero ahí los puedes encontrar puedes colocarlo por favor en el chat esa dirección te agradezco muchísimo yo lo reviso claro que sí estoy buscando desde el primero para que empieces sí te agradezco más o menos para orientarme gracias a ver si es este ahí pueden ustedes entrar sin problema también e ir viendo paso a pasito les van a explicar bueno vamos ahí explicando este desde ponerle nombre las políticas el sentido legal todas las configuraciones de apariencia los menús superiores los contenidos o sea cómo pueden ir llenando toda esa información y también puedes encontrar después ahí ya el otro curso es el del flujo de trabajo que es precisamente cómo va ya donde interviene ya todos desde la llegada de un manuscrito hasta su publicación todo el proceso que sigue claro y esa parte bueno obviamente se configura de acuerdo a una lista de cotejo de cómo quieren que se envíen los artículos según las políticas de la editorial ya perfecto muchísimas gracias me has aclarado mis dudas gracias voy a leer ahora el video voy a escuchar el video a ti también gracias no sé alguien más no sé si Julia Julie tengan por ahí alguna duda María Isabel buenas tardes nuevamente ¿sí? Ricardo nuevamente sí sí Ricardo muy bien nada más este a la hora de registrarme de llenar el formato para el registro de hoy elegí tres fechas que son tres viernes a partir de hoy y me pidió preguntas para cada para cada fecha este la sesión que viene del siguiente viernes será de la misma forma básico como que nos acaba de explicar y todo eso o será un poco más diferente no ahorita son este básicos pero hay otras este déjame investigarte las fechas para publicar puedes entrar a la página y ahí se está publicando compañero Pedro da más avanzadas son un poco más técnicas más avanzadas las asesorías ajá pero igual las van anunciando en la página ok gracias si gracias si 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 No sé si alguien más, María, si nos escucha. Bueno, es que tengo a María Millán y María Isabel. No sé si alguna de ustedes quisiera preguntar algo, o entre ustedes también aportarse ideas. O sea, también la intención ahorita de estas asociaciones es que entre todos nos retroalimentemos, ¿no? A lo mejor algunos han pasado por una experiencia que nos ayude a los demás. Bueno, yo muy agradecida. Estoy aprendiendo bastante. Al igual de nuestros poneros que están empezando yo también, así que muy agradecida por recibir bastante información. Por eso estoy así como que cae el capítulo mismo de todos ustedes. Gracias. Ah, ok, genial. De nada. Y Julia tiene que habilitar su teléfono si quiere decir algo. Pues creo que no, no sé si tengan de verdad una, tenemos tiempo, no se preocupen. Si quieren, este, compartirnos algo. Ok, Julia. Sí, ya con los videos ustedes van a poder empaparse un poquito más. Sí son muy interesantes y demás, pero pues sí, siempre surten ahí alguna duda, que obviamente pues van un poco ya enfocadas a cada caso, ¿no? Porque no todas las revistas se manejan igual. Entonces, sí, velos y ya con, en la sesión próxima, pues lo que se te ofrezca, pues nos avisas. Entonces, este, bueno, no sé si, si les queda alguna duda por ahí, o algún comentario. Bueno, no hay más, pues díganme también para saber, este, eh, qué hacemos. Y ya, eh, y si no, pues para, se pueden suscribir de todos modos dentro de dos semanas, a la del 10 de julio. Bueno, porque básicamente, bueno, que realmente todas las preguntas que aquí me hacían, de hecho, las personas que tampoco se conectaron, pues era básicamente lo que hemos visto, ¿no? Lo que es OJS3, para qué sirve, cómo dar las consideraciones para, para tomar. Yoni me pregunta, eh, ¿qué tipo de servicios presta la empresa PKP? Pues básicamente son, eh, software como este, ¿no? Porque aparte del OpenView, eh, JTX Open Journal System, existe, por ejemplo, el OMP. El OMP es como que el hermanito de JS, pero enfocado a publicaciones de libros. Entonces, ajá, existe el OHS, que es, este, que conjunta tanto el OMP como el OHS para verlo en una sola pantalla. Eh, tiene varias, este, esas básicamente. Tiene otras, eh, y pues asesora precisamente a este todo tipo de cosas, ¿no? Ah, me pregunta si para pasar del 2.7 al 3.2 es complicado. Pues hay dos formas, eh, una es podiendo ir con la forma de loop day que ofrece, eh, bien, que, bueno, que nos hayan visto la interfaz, siempre nos va indicando que hay una nueva versión. Y hay otra que es ya más, este, complicada, que es con línea de comandos. Ajá. Eh, pues ahora sí que complicada, pues pues que va a ser depender de quién la haga, ¿no? O sea, si la intentamos hacer, por ejemplo, los editores, pues sí nos va a costar, ¿no? Sí es muy importante que, que tengan un, un equipo de tecnología que sí le, que sí les pueda asesorar. Ajá. No es complejo y no es, eh, bueno, no es complejo para los técnicos, ¿no? Obviamente, eh, y no se preocupen de que se les vaya a perder la información. No tiene, no se tiene por qué perder nada, así todo se hace paso a paso. Ajá. Eh, aquí en este, en esta documentación está un poquito, eh, como lo, lo que pueden dar los pasos a seguir del OJS2, versión 2.x a la 3. También se los voy a poner ahorita en el chat. Y viene un video explicado, más o menos, eh, bueno, ya detalle, eh, técnicamente lo que pudieran hacer, los pasos a considerar y todo esto. Entonces, este, se los voy a poner aquí también para, para que lo vayan, ¿no? Y, obviamente, este es ideal que lo vea la persona para que sepa más o menos qué hacer. Y, pues, como les comentaba hace ratito, pues, considerar la, el ambiente del servidor, ¿no? Que con, que tenga con, cumpla con los requisitos técnicos que requiere ya la versión 3. Ajá. 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 Sí, de nada. Ok. Pues, no sé si tienen algún otro comentario o duda. Sí, una consulta muy breve. Respecto al próximo taller, ¿cómo va a ser la dinámica? Seguía un previo, algo que nos tengamos que ajustarnos para ir preparando nuestras preguntas de repente. Con respecto a algún contenido básico de una fase, digamos, de una, de un tercer taller que hemos tenido ya, o el primero, yo al menos. Sé que han empezado ya las, anteriormente, o un taller antes. El básico, la próxima, algo que nos pueda orientarnos para saber más o menos, este, y orientar las preguntas de acuerdo a tema que van a desarrollar. O va a ser libre, abierto, como ahora, que me parece favorito también. Gracias. Sí, sí, básicamente la idea de estos talleres que estamos haciendo, bueno, ahorita conmigo, son así, o sea, son preguntas abiertas, o así que básicas para, para irlos orientando quienes no han conocido JS y así, pero son básicamente preguntas abiertas, ¿no? De, del funcionamiento, de, pues sí, de dudas en general que tengan acerca de JS. Y como les comentaba hace ratito, por lo que ustedes vayan siguiendo, no más tenemos otras, otras, otras asesorías o los talleres. Las asesorías conmigo son las básicas, tenemos las asesorías más avanzadas con mi compañero, que él es, ya, más, un poquito más técnico y cosas así. Sí, y están las asesorías que van de la mano con los dos cursos que les contábamos de configuración de la revista y del flujo editorial. Entonces, conforme ustedes vayan sintiéndose cómodos o más seguros, se pueden inscribir a cualquiera de los otros. Gracias, gracias. Sí. Sí. Pues entonces, este, si no tienen dudas o demás, vamos a dar por terminado el día de hoy y cualquier cosa, pues pueden contactarnos. Y ya, este, y pues estamos aquí a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofreste, cualquier duda, no duelen en escribirnos. Y pues sí, les recomiendo mucho, este, checar todo el material para que se empapen un poquito más y ustedes que van como que empezando a quererse integrar a todo este mundo de lo JS. Pues que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Y nos vemos, este, dentro de 15 días.